Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, en una noche mágica no podía faltar una chica mágica. No, y Cindy Lauper es muy, muy mágica. ¿Te acuerdas? Yo quiero dar una sorpresa. ¿Te acuerdas aquella película que hacía Cindy Lauper que tenía poderes para psicológicos? Sí, estaba estupenda. Bueno, y el último disco de Cindy Lauper es estupendo. Yo quiero dar... ¡Cállame ya, hombre, por favor! Con vuestro chisme y vuestra tontería, que quiero presentar a una estrella. Amigo, os quiero develar una sorpresa. Es nada más y nada menos que Cindy Lauper. ¿Y de quién llevamos hablando media hora, Pedro? ¡Y yo qué sé! ¡Hambia, hambre, por Dios! ¡Gracias! 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 Maravilloso Cindy Lauper, ¿no?